Un día como hoy, como todos los meses del año, me hubiese tenido que levantar a estas horas de la madrugada. Me hubiese tenido que levantar con este frío terrible. Me hubiese tenido que congelar con el agua. Dejar el desayuno preparado para cuando se levanten los niños. Llevarme el sobre con dinero, escondido, y salir de mi casa apurado para que no me deje el carro. Bajar del monte hacia la trota, para ir al terminal terrestre. Hubiese tenido que estar atento a las amenazas del camino. Un día como hoy, como todos los meses del año, hubiese pasado horas en el bus para recoger el dinero que mi hijo me ha mandado. Dinero que encomiendo a la Virgen del Carmen cada vez que lo dejo. Y a quien le rezo, para que no tenga ningún percance. Y así el dinero llegue a las manos de mi madre sin problemas y de frente. Un día como hoy, como todos los meses del año, me hubiese tenido que levantar a estas horas de la madrugada. Un día como hoy, estamos cambiándole la vida a millones de personas que aún no forman parte del sistema financiero. Tu dinero móvil, una alternativa con la que podrán hacer recargas, transferir dinero, pagar en las bodegas y disponer de efectivo de una manera rápida, fácil y segura. Hacer depósitos en miles de locales afiliados y disponer de un servicio que les traerá grandes beneficios. Adiós colas absurdas en los bancos. Adiós peligros innecesarios. Bienvenido tu dinero móvil a la vida de las personas. Este es un mensaje para todos los ministros de Economía de su colchón. Para los contadores del hueco en la pared. Para las tesoreras del cajón de las medias. Para los que preferimos tener nuestro dinero siempre a mano. Pero, presentamos... Tu dinero móvil. El nuevo servicio con el que podrás recibir y enviar dinero desde tu celular Movistar de forma segura. Además de hacer compras y disponer de tu dinero cuando quieras. Afílate con tu DNI en un agente de Tu Dinero Móvil. Para que controles tu dinero como controlas el saldo de tu celular. Con el respaldo y aceptación de Mastercard. Jorge Quispe, Ministro de Economía de su colchón, presenta El Envío. Hola, así que tú también quieres aprender a hacer envíos con tu dinero móvil. Pues yo te mostraré cómo hacerlo. A mi papá que vive en Piura lo nombraron padrino de una importante fiesta. Y para que salga todo perfecto, lo voy a ayudar con los primeros preparativos. Para enviar dinero lo único que necesitas es tu celular. Veamos. Primero pulsas asterisco 122 numeral para ver el menú de opciones de tu dinero móvil. Luego eliges la opción 1, Envío de Dinero. Después ingresa el número de la persona a la que quieres enviarle dinero, que también tiene que usar tu dinero móvil. Yo ingreso el de mi papá que ya lo usa. Luego el monto que quieres enviar. Yo le mandaré 100 soles. Y por último, la clave móvil. ¡Y ya está! Ahora me llegará un mensaje de texto confirmando mi envío. ¡Perfecto! Ya no tiene. De Lima a Piura en un minuto sin hacer colas ni trámites. Además, recuerda que ahorras porque tienes comisiones bajas por el envío y puedes consultar tu saldo cuando quieras. Ahora tienes el control de tu dinero en la palma de la mano. María Arevalo, tesorera del Cajón de las Medias, presenta La Recepción. Hola, has llegado justo a tiempo porque estoy a punto de recibir un dinero que me manda mi hija desde Arequipa. Verás qué fácil es hacerlo usando tu dinero móvil. Lo que pasa es que empezamos un negocio juntas y ya está dando sus frutos. Ah, mira, justo me ha llegado un mensaje. Recibiste 100 soles en tu cuenta. Ya ves, ya tengo mi dinero. ¿Has visto qué sencillo es? Voy a avisarle a mi hijita Juliet que ya me llegó. ¿Has visto qué sencillo es? Ahora me voy a la bodeguita que está cerca de mi casa. Para poder recibir lo que me han enviado, primero tengo que generar mi código. Ingreso, asterisco, 122, numeral. Luego la opción Retiro de dinero. Ingresa el monto a retirar, tu clave móvil y se genera un código. Lo mostramos. Y listo. Ahora que ya tengo mi platita, me voy de compras. ¿Viste? Es así de fácil. Puedes hacerlo tú también. Amanda Núñez, presidenta del Fondo Financiero del Repostero de la Cocina, presenta La Afiliación. Hola. Justo estaba terminando de hacer unas compras y voy a aprovechar para afiliarme a tu dinero móvil. Es bien fácil. Primero tienes que presentar tu DNI, luego tu número de celular Movistar y 5 soles como pago único. Luego recibirás tu sobre de bienvenida con tu tarjeta prepago Mastercard de tu dinero móvil. Y recuerda que tendrás siempre seguridad, porque el dinero que te manden va a ir a tu número, no a tu equipo. Así que no tengas miedo si lo llegas a perder. Puedes afiliarte en cualquier agente tu dinero móvil. Yo escogí aquí en la bodega porque es donde normalmente yo hago mis compras y mis recargas. Tú debes de tener una cerca de tu casa. Si quieres saber dónde ir, haz clic aquí. ¡Gracias!